No puedes jugar boxeo, es presentado, Ponte tu Celler, los mejores guantes orgullosamente mexicanos desde 1930 vistiendo los puños de los campeones y ahora disponibles para ti en CellerSports.com Ponte tu Celler República Dominicana presente, que gusto saludarte, es un orgullo ver como el boxeo dominicano está donde está mi hermano Gracias Celler, el boxeo dominicano ahora mismo está a un nivel, a un nivel mundial mucha calidad, mucho deseo, muchas ganas de superación Se habla de Ryan García y Herbonta, pero se les olvida que hay un dominicano en el camino y que puede echar a perder todos los planes Sí, sí, claro, ya el verdadero García está aquí Exacto ¿Qué le copia? Ryan García, Ryan García, mi respeto para él, gran talento, tremendo peleador pero siento que es la oportunidad, soy yo que la merezco porque él de verdad no está al nivel donde yo estoy hoy en día ¿Gerbonta Davis luce invencible? Porque hay un mexicano que se llama el Pitbull Cruz, tú lo viste en la pelea Sí, sí que hizo ver los errores que puede tener Gerbonta ¿Es invencible Gerbonta Davis, sobre todo para ti? No, no, no es invencible porque el Pitbull Cruz siempre durante la pelea solo tuvo un solo ritmo y yo tengo toda la cualidad de todos los fundamentos para descifrar a Herbonta Davis ¿Cómo defines compadre lo que es esta oportunidad para ti? Porque yo confío en que tú puedes dar una sorpresa grande no tengo nada contra Gerbonta, es un peledorazo y creo que es el favorito pero me parece que lo que puedes aportar en la mesa puede ser bestial o sea, ¿cómo defines esa pelea para ti como oportunidad? Bueno, yo la defino como una buena, como una gran oportunidad para mí quizá para el mundo es una sorpresa pero para mí no, porque yo sé de qué soy capaz para lo que estoy hecho y para lo que puedo hacer Héctor, San Juan de la Manguana, República Dominicana uno habla de San Pedro de Macorís, es béisbol, Pedro Guerrero, la pelota pero hoy hay cuatro campeones del mundo, también está Adames ¿Qué tiene hoy la Dominicana, mi hermano? Bueno, la Dominicana está hoy bañada en gloria ¿Tú me entiendes, Tigre? Sí, sí, claro, claro está bañada en gloria porque actualmente tenemos cuatro campeones de hecho, dos campeones nativos de la misma provincia mi compañero, de San Juan de la Manguana, Alberto Pueyo todo eso es gracias a mis entrenadores de base, Marino Minaya a su asistente, Ñoño y a todos esos sabuaneros que siempre nos han estado apoyando ¿Qué cosa? Platícame por favor ganándole a Yerbonta ¿a quién buscarías? ¿A García, a Otto García? porque el que gane, tiene que ir con García, ¿no? Sí, sí, pero yo piro más contra Devin Haney Devin Haney Lomancheco O los grandes de la división de la 135 Exactamente, los grandes de la división de la 135 a los campeones Compadre, te has desenvuelto muy bien en la 130 ¿Cómo te sientes para esta oportunidad en los ligeros? Sí, me siento bien Como el peso de la 135 es ligero Así mismo me siento, ligero Eso me gusta Oye, hablamos de Yerbonta 28, 27, 0 Muchos knockouts ¿Qué pudiera ser lo peligroso de Yerbonta? Que te preocupara Si es que hay algo que te preocupe No, no, me preocupa nada No te preocupa nada No, no, gracias a Dios Porque soy peleador Que me adapto al ritmo de mi rival No importa si es pegador Cuando yo sé que es pegador Es cuando me pego Ya No es porque no quiero a fulano No, no, cuando tú lo sientes Cuando yo lo siento Qué gusto Oye, el tema con Chris Colbert Te avisaron con poco tiempo Según yo recuerdo Fue alguna sorpresa bestial Platícanos cómo te enteras De Chris Colbert Y qué recuerdas de esa pelea Que para ti fue El ponerte en el mundo del boxeo Sí, sí Esa fue mi oportunidad Para estar ahí donde estoy Cuando me dien Me dien la oportunidad Contra Chris Colbert Dije yo Se durmieron Porque no saben realmente Quién soy Y de dónde yo vengo Todo lo que he recorrido La experiencia Y me sentí Y ya Física y mentalmente Yo estaba listo Para pelear con él Al próximo día Con una anticipación De tres semanas Y ya Yo estaba listo Para pelear con él En esa semana Qué cosa Me gusta Hablando de peleadores Teófimo López Lo viste recientemente Con Sándor Martín Viste la pelea Y en algún momento Encontrarte con él En 140 Porque eres espigado Yo pensé que eras más chaparrito Sí, sí Ese es mi Mi futuro Ahí que he terminado Mi futuro En las 140 libras Y Teófimo López Tremendo peleador Pero creo como que También algo Como que se está saliendo De medida Como que Está haciendo cosas Inadecuadas Y quizás Algo de eso Le está afectando Últimamente ¿Dirías que no está enfocado? Lo que muestra Es que está enfocado Pero puede ser que también El enfoque Le está afectando Oye mi hermano Cuando te enteras De la pelea con Yerbonta ¿Cuáles fueron las sensaciones? Porque seguramente Es el reto más grande En tu carrera Pero ¿Cómo lo recibiste? ¿Quién te habló? ¿Cómo te enteraste? Bueno Desde que Peleé contra Gutiérrez Por el campeonato Ya se me había tocado Ya sé Sí, se me Y dije yo Y yo estaba callado Pero era Rezando Orando Para que se me diera La oportunidad Pidiéndole a Dios A jolar que se me dé La oportunidad Con Yerbonta Teybi A jolar A jolar que se me dé La oportunidad Contra Yerbonta Teybi Porque me la merezco Y yo sé Que estoy para cosas grandes ¿Quién te avisó? Luis de Cuba Junior Me dijo Héctor Héctor Tú enfrentarías Yerbonta Teybi Y yo le dije A él Y a cuántos más Y a cuántos más Me dijo Tú estás listo Porque él siempre Me abierte Con tiempo Me dijo Así fue contra Gutiérrez Me dijo Me acuerdo Que yo estaba en Dominicana Luis de Cuba Junior Me llamó Y me dijo Héctor Tú estás listo Con siete semanas Para el campeonato Contra Gutiérrez Y yo le dije Con siete no Con cinco Si se me inicia La peleadora Pero lo que pasa Es que yo sé Quién soy Claro Estás siempre ahí Sí, listo Siempre me mantengo Y me dijo Ok Mañana te Mañana te doy respuesta Al otro día Me llamó Y me dijo Ya Que te compré el ticket Para que te coopera Al campamento Héctor Me doy cuenta Con mucho agrado Que no te cambió El dinero Mano Eres un cuate Dominicano De cepa Humilde Sencillo De poca madre Digo muy bien vestido Con ese príncipe de Gales Y este guante Pero eres humilde Eres sencillo Claro De hecho Nunca me ha gustado La fantasía Porque vengo De un campo De San Juan De la Maguana Entonces mi familia Es bastante humilde Muy estricta Y eso es lo que Realmente me enseñó A ser lo que soy Hoy en día Que maravilla Compadre Al final de cuentas Quiero robarte Que Porque siempre creo Que el boxeo mexicano Genera Y detona Mucha rivalidad ¿Cómo defines Al boxeo mexicano? El boxeo mexicano Ha cambiado mucho Si te fijas Porque El boxeo mexicano De antes Si era respetado Era muy respetado Ahora hay una Desorganización Con el boxeo mexicano Cuando Tú vas a pelear Con un mexicano Ahora Tú no piensas mucho Para aceptar la pelea Pero cuando era antes Cuando era antes Que estaba el boxeo De verdad mexicano Que había los grandes Los guerreros Se pensaba mucho Para aceptar Una pelea con un mexicano Ahora no Ahora Mira ¿Va a pelear con Oscar Vardé? Let's go Vamos ¿Me entiendes? O sea que Hay peleadores Que sí Se dejan subestimar Por el nombre mexicano Pero Ya la historia pasó La historia del boxeo mexicano Ha pasado Entonces Nosotros los peleadores Que tenemos Experiencia Que tenemos Una larga trayectoria Sabemos Sabemos Que al boxeo Al boxeador mexicano Se le gana fácil Mira que interesante Lo que dice Y hay que respetarlo mucho Porque ya vieron Que con el 16 series Lo que tiene arriba Sabe Propése la madre ¿Me quieres decir por ejemplo Que Navarrete Oscar Valdez Si te dicen Mañana peleas con ellos Sin temor Sí, sí Sin temor Porque ellos son Uno tira a golpe ¿Me entiendes? Uno tira a golpe Y el boxeo no es El que más tira el golpe Ok Aquí hay que pensar El boxeo es Un ajedrez Ok Si cometiste un error Pagate Te mataron Y El boxeo Hay que trabajar Bastante inteligente Sin apuro Tranquilo En cualquier rato Sale el golpe Y se acabó todo ¿Dónde se perdió Para ti el boxeo mexicano? Bueno De porque El Chávez Junior No es que se ha perdido Por completo No, pero me dices Que ya no se le tiene El respeto Como antes Se le tiene el respeto Ya Por la indisciplina Por la indisciplina Por lo que son Son muchos factores Que le ha afectado A la versión mexicana Dos cositas más Para terminar ¿Qué esperamos de ti? Esperen lo mejor de mí El próximo 7 de enero Les seguiré demostrando al mundo El por qué estoy aquí El por qué He merecido esta oportunidad Contra un gran peleador Como es Yelbota Day Muy bien Y para cerrar Platícame alguna anécdota Que te haya pasado Que no hayas platicado con nadie Algo simpático Que te ha pasado en tu carrera Para cerrar esta entrevista Porque sé que tienes algo Seguramente De que platicar Alguna anécdota Algo simpático Que te pasó No Yo Yo me practico Conmigo mismo Sí Cada vez que Antes de dormir Siempre Oro Y le pido a Dios Que me dé fortaleza Y fuerza Para Conseguir lo que Realmente he querido Siempre me propuesto Metas Y la logro Veo pelea De boxeo Son cosas Que Es un hombre muy enfocado Y de Dios Exactamente Que me simpatizan A seguir adelante Haciéndolo siempre De la mejor forma correcta Sin salirme Del camino Finalmente Para cerrar El boxeo mexicano Tiene un hombre Que se llama Canelo Álvarez ¿Te parece que Que su nombre No pesa mucho Por lo que decías Del boxeo mexicano? Bueno El Canelo Álvarez Es un gran peleador Un gran peleador Que Él Tiene parte De lo que De la vieja escuela De la vieja escuela Sí Que los huevos Los cojones Que Que le gusta la guerra Un peleador Que está Donde está Porque Es uno de los De los deportistas Tanto él Como es cabalder Esos deportistas Se Se separan Porque son disciplinados Son disciplinados Y trabajadores Son batallores Batallores Y no No tienen miedo Y dicen Aquí tú tienes que matarme Tú o yo Ok Muy bien Héctor Pues muchas gracias Tienes mis compromisos Te aprecio mucho el tiempo Y el mayor de los éxitos Mi hermano Y que vayas a la Dominicana Y San Juan de la Manguara Mi gente de República Dominicana El próximo 7 de enero 2023 Esperen lo mejor de mí Vamos a seguir demostrando Por qué estamos aquí Arroz con Mangú Tú me entiendes Tigre Muchas gracias Plátano Power Plátano Power Plátano Power Muchas gracias No puedes jugar boxeo Es presentado por J&E Remodelamos tu casa o negocio Pintura Cocinas Baños Y mucho más J&E Tu mejor opción En Las Vegas Nevada 702-994-1924 Ay wey Se me olvidaba Suscríbase Denle like Y compartan Por favor raza No puedes jugar boxeo Hay unos vidrios